Cero reconciliaciones Ya es muy tarde Ya es muy tarde para volver atrás Si la regates, te aguantas ¿Cómo dice? Ya es muy tarde para que vuelvas, no quiero nada más Y tus mentiras y tus promesas se quedaron atrás Pues ya no insistas que quieres verme, ya se acabó el amor Porque hoy me marcho, hoy sí te dejo ya todo Amor, Freddy y Karen, mis dos amores, César Aile Chuy, crechista Quiero que hoy me marcho, que hoy me alejo, no quiero Va un niño plus contigo, fue el último Mi reina y Aminete Gabriel Avis, Chomaco, Luqui, Solitario Reprobado Forever, gracias Estrellita y Kitty, gracias Ya no encuentras alivio, yo me he marchado con alguien Quería de César, amor Mayra Renegados Ángel y Adri, payaso Forever, gracias Y ya no insistas, chiquitita Porque ya es muy tarde Por eso, pórtense bien para que ya no sea tan tarde XMV7 Wagner Pelusas, locos, se están presentando Pelos de Veracruz Bien y Oso, intrépido Forever Caí en tu trampa Caí en tus redes, no volverá Y tus mentiras y tus promesas Quedaron atrás Y aquel tonto que conociste Barrio PBC, niñas mal Amor Severo Mas ya no hay chicas que quieres verme Pasar Pero que hoy me marcho, que hoy me alejo No quiero nada más Crazy Boy, prima de Callecon y Tessy Calamardo, Luqui, Pinky, Gazal Ya volverá Chicos malos, organización LCP Yo que hoy me largo Para Roy, donde quiera que esté o con rojos No quiero nada más Para Laura, Ismael, amor Mentiras y tus promesas se quedaron atrás Chicos malos, Chalandres, doce Colombianos de la veintidós Neto, Chido Hermanos Romero Marcho, hoy sí te ve Pequeña, Severo, Cholacar Niñas mal Y no Hombre, ven, comando, canede Payaso, fuerte, gracias Pero que hoy me marcho, que hoy me alejo No quiero nada más Me estoy olvidando de lo que hoy día Malditas invernales hice Supe que Ica Gracias Gracias Chelo, chamaco de la Nueva Sur, gracias Yo me he marchado con Es guay, guío, niños, crey Oquitos, organización, bandioneros A mí, niñas, no te manches Todas las niñas, bandasmas, qué bellas ellas Estás chiquititas Porque ya es muy tarde Niñas, bandamas, gracias, corazones No en mí No en mí Muy pajé Malditos, las niñas, no te manches Malditos, loco, mao, peluches, rock Niños, cruza, cacicos Si estás que quieres verme Igual, princesa Igual, princesa, famosa, llandero Y Bernales Changuito Bumbuya Pero que hoy me marcho Que hoy me alejo No quiero nada más Me estoy olvidando De lo que Hermano Romero Neto Chido Pinto Pero que hoy me marcho Que hoy me largo Mis brazos no tendrás Ya no encuentras alivio Yo me he marchado Mi princesa Ixela Emir Calleguero Forever Su madrina Quintia Estrellita Que hoy me alejo No quiero nada más Panamá, Somedina Chicos, Gácero, Cotilán Ya nunca volverás Lucerito, Flor, Perote Hoy me marcho Que hoy me largo Mis brazos no tendrás Mi gran amor Lady Luisito Calleguero Yo me he marchado Calleguero Forever Barrio de la Lupita Pepe Maye Tres Cruces San José de Gracia Revolvado Forever Greg Conita Ni más Meli Su primo Gárgame Calleguero